El Congreso Nacional le cumplió al pueblo. Ahora todos estamos bien representados en los nuevos órganos electorales. Mediante autopostulación y audiencias públicas que fueron transmitidas en vivo por televisión, la Comisión Especial, conformada por diputados de todos los partidos, eligió a los mejor calificados para dirigir las nuevas entidades. El Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral tendrán la responsabilidad de asegurar la transparencia de las próximas elecciones. Mediante el diálogo y el consenso, se logran acuerdos que beneficien al país. Congreso Nacional. Abierto, plural y democrático.